Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar como aumentar la memoria virtual de nuestro sistema, en este caso Windows 10. Que básicamente esto es una memoria RAM, un poco más lenta que el sistema va a almacenar en nuestro disco duro. Para esto lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla Windows más R, para que se abra nuestra ventana de ejecutar. Aquí vamos a teclear el siguiente comando. SysDM.cpl Aquí lo tengamos, damos Enter, nos va a abrir las propiedades del sistema. Aquí nos vamos a ir a la pestaña de opciones avanzadas, en el apartado de rendimiento vamos a darle en configuración. Nos vamos a ir de nuevo a la pestaña de opciones avanzadas en esta nueva ventana. Y aquí en esta parte ya nos indica la memoria virtual. Nos da una pequeña descripción de lo que es y le tenemos que dar aquí donde dice cambiar. Posiblemente la primera vez que ustedes hagan esto van a tener esta casillita habilitada, que eso le indica al sistema que administre la memoria virtual automáticamente. A veces esto no es lo más conveniente, ya que si aquí tenemos varios discos duros el sistema va a utilizar todo el espacio que necesite para esa memoria. Entonces a veces también puede ser contraproducente, nos podemos quedar sin espacio en nuestro disco duro, ya que esa memoria se crea dentro de un archivo que se llama pagefile.sys. Entonces ese archivo conforme se va utilizando, pues se va haciendo más grande. Entonces aquí lo que le vamos a indicar, desmarcando esto, es que nosotros lo vamos a administrar manualmente. Regularmente lo único que tenemos que utilizar es el disco más rápido que tengamos, sea la unidad que sea. En este caso mi unidad C es un SSD, así que es la unidad más rápida y solo me conviene activar la memoria virtual en este disco. Aquí en el apartado de abajo nos da tres opciones, tamaño personalizado, que el sistema lo administra automáticamente, pero solo en la unidad que estamos seleccionando o que no maneje ninguna memoria virtual, ningún archivo de paginación. Entonces en este caso la tercera opción es la menos recomendable, ya que si por alguna razón nuestro equipo se apaga súbitamente, se reinicia o cualquier situación que el sistema falle, vamos a perder la información que teníamos, bueno posiblemente la perdamos, no necesariamente la vamos a perder, pero bueno, corremos ese riesgo. Entonces bueno, como todo lo recomendable es el tamaño personalizado. Regularmente en el tamaño inicial recomiendan que pongamos dos gigas de memoria virtual. Esto es lo mínimo que se recomienda. Y en el tamaño máximo, ahí ya va a depender un poco de nuestra memoria RAM. En el caso de que tengamos 4 gigas, lo recomendable es que pongamos el doble, que serían 8000, que sería lo de 8 gigas. Si tenemos 8, ponerle 16. Y aquí viene lo interesante, es que si ya tenemos 16 o más gigas de RAM, aquí lo recomendable es que pongamos exactamente la misma cantidad que tenemos de RAM. Ya que, pues ya básicamente cuando ya tenemos grandes cantidades de RAM física, ya es difícil que el sistema se las coma, ¿no? Entonces bueno, yo creo que solamente la gente que se dedica a edición de video utilizará mayor cantidad de RAM. Entonces en el caso de que tengan 16, 32, aquí van a dejar la misma cantidad. Solamente en el caso de que tengan 2 gigas, que bueno, yo creo que ya a día de hoy es raro que alguien tenga, 4 o 8, vamos a poner el doble. Y a partir de 16 para arriba vamos a poner básicamente la misma cantidad. Y bueno, para los que nos dedicamos también un poco a jugar, a la emulación, cosas así, lo recomendable es que se ponga tanto en inicial y máximo la misma cantidad. Entonces, si yo le estoy poniendo 16 en máximo, también le voy a poner 16 en inicial. Esto dependiendo también de nuestra memoria RAM, ¿no? Básicamente ya tenemos estos dos parámetros establecidos. Lo que tenemos que dar es establecer. Y ya podemos darle en aceptar. 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 La primera vez que hagamos este cambio, el sistema nos va a indicar que reiniciemos. Todo esto para que todos estos cambios surten efecto. Y ya al reiniciar Windows pueda usar uso de esa memoria virtual. Como todo, lo que le estaba indicando en el inicio y en el máximo, es el tamaño máximo que va a utilizar en el disco. O sea, Windows, si yo le estoy indicando 16 GB, no va a pasar de ese tamaño. También así evitamos que el sistema ocupe más espacio del necesario. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Ya saben, dejen sus comentarios, den like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.